¡Aquí, allá, la expedición va a ganar! ¡Eso! ¡Que ahora que se escuche fuerte y claro en una a la dos! ¡Venga, para despedirnos bien! ¿Quién va a ser nuestra próxima moderna? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Vamos todos por un campeche más bello! ¡Eso! ¡Ahí está la gente del PAN! ¡Dónde está la gente del PAN! ¡Del PRD! ¡Del PRI! ¡Ese es su escuche fuerte! ¡Quién va a ganar! ¡Sí! ¡Quién va a ganar! ¡Sí! ¡Que quede bien claro! ¡¿Quién va a ser el próximo gobernador? ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí, chico! ¡Suéltalo! ¡Ahora sí! ¡Le dejamos este escenario con nuestro amigo! ¡Boli! ¡Eso! ¡Sanplauso para recibir a Boli! ¡¿Dónde está la fuerza del PRI, señores? ¡Y ese ánimo! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Ahora sí,ores! ¡Yo soy que te gustó, te gustó! ¡Sí! ¡Ya estoy que te gustó, te gustó! ¡Y dónde están las mujeres del PRI! ¡Arriba! ¡Ahora sí,ngales judging por mi! ¡Y allí! y 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 como siempre lo he dicho no hay que trabajar por campeche seguimos trabajando estamos platicando con los tres partidos políticos bajando la información y viendo que defender el territorio defender campeche pero sobre todo construir un proyecto que le dé a los campechanos y mantenga la armonía que hoy se vive la paz la seguridad pero sobre todo darle a los campechanos lo que se merece y como lo dije en tiempos pasados no que la gente salga a votar libremente que la gente vote por la mejor propuesta por la mejor opción y y y aunque y y y y y y y y estar en CEDES y tengo muchos amigos en el estado y lo que estoy haciendo es caminar, trabajando con ellos y platicando, ¿no? Platicando qué es lo que queremos para Campeche y que todos sumemos en un solo equipo. Es momento de unión, es momento de defender nuestro territorio, pero también es momento de que los campechanos tengamos propuestas reales y propuestas que le puedan aportar a Campeche. ¿No les da las primeras impresiones o lo que te piden? Yo lo veo muy bien, ¿no? Primero que nada que partidos que durante mucho tiempo tuvieron divisiones, hoy en día estén unidos por un solo motivo por Campeche, platicando con ellos lo primero que nos dicen y lo que nos platican es que Campeche no puede estar o no puede ser gobernado por arranques ni por ocurrencias sino que necesitamos proyectos claros yo creo que la alianza lo tiene los mejores hombres y las mujeres que hay en el estado y trabajaremos por eso, ¿no? Y vuelvo a recalcar que sea una elección sana, una elección en paz una elección acorde a los tiempos que está viviendo el país. Necesitamos la unión de los campechanos, pero sobre todo no polarizar ni dañar. Algo que he estado viendo y he estado observando por muchos lados es que la gente se está dedicando a denostar, a criticar a atacar, cuando ese no es el motivo una elección no es un tema de discórdia ni de pleitos, una elección tiene que ser un ejercicio donde la gente democráticamente vote por la mejor propuesta y que nos una a los campechanos no que nos dividan, ni que nos critique ni que laceren los intereses de la gente hoy estamos por un campeche y un campeche que necesita eso, la unión de todos los partidos. ¿Tiene para ganar, Pedro? Vamos a ganar, esto no tengan duda, vamos a ganar con el apoyo de la gente vamos a ganar con el apoyo de la ciudadanía pero sobre todo vamos a ganar con un voto de conciencia y que el voto de conciencia es votar por lo que campeche se merece. Campeche se merece seguir con esa paz, con esa tranquilidad, con esa armonía pero sobre todo sin polarizar, sin dividir a la sociedad. Les agradezco que estén aquí ¿Cómo lo ves? Las encuestas son una fotografía que nos toman yo creo que aquí la gente tiene que decidir las encuestas podrán decir mucho hay encuestas que vamos muy arriba, otras que vamos cerrado unas encuestas que tenemos la ventaja yo como le digo a todos los que nos preguntan de la encuesta, salgan a sus colonias salgan a las calles, platiquen en los negocios vayan al campo, estén con los sectores con los artesanos, con los ganaderos con los agricultores, y escuchen lo que la gente quiere lo que la gente quiere es un mejor campeche un mejor campeche como se está haciendo un campeche con obra, un campeche con trabajo un campeche que va para adelante, y obviamente hay muchas cosas que corregir, pero en la corrección está el dar, y en el dar está la idea la inteligencia, pero sobre todo la prosperidad de un mejor campeche. Gracias 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 Vamos a tener una estructura muy grande Que nos va a garantizar el triunfo en la capital Y por supuesto igual a Cristian Castro Bello Me vimos que hace unos días a través de las redes sociales El Ayuntamiento de Campeche se puso a trabajar ¿Qué exhorto le harías? Que vamos a seguir insistiendo Que se tienen que poner a trabajar Que los vamos a poner a chambear Vamos a estar visitando avenidas, colonias Ya tenemos varias solicitudes Y vamos a ir Porque informan que se gastan miles y millones de pesos En la reparación de las calles Pero hay unas calles que dicen todo lo contrario Así que vamos a estar trabajando Y vamos a hacer chambear a Paul Arce Que desquite su sueldo ¿Qué te ha dicho la gente que has visitado? Mucha aceptación, mucho cariño La verdad es que me siento muy contento Me siento muy honrado Porque muchos campechanos ya me reconocen Tenemos 20 años haciendo política en acción nacional Con mucha sencillez, con mucha humildad Provengo de la cultura del esfuerzo A mucha honra Y es el trabajo Y además nuestras propuestas son las mejores Y ya pronto las vamos a dar a conocer ¡Cantar! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, la verdad que es un ambiente de fiesta, es un ambiente que es un preludio y lo que es un triunfo electoral, estamos convencidos que tenemos al mejor candidato, tenemos la mejor propuesta y sobre todo que tenemos una gran capacidad para gobernar, ha quedado demostrado por muchas personas y bueno, nos toca demostrarlo, lo importante también es que va a ser un gobierno plural, un gobierno que va a gobernar con las fuerzas políticas y con la sociedad campechana. El primero de las propuestas que el candidato se realizó, el 1 del día del segundo de protesta, ¿en qué parte estará participando revolución democrática? En el tema social, en el tema humano, en el tema que se ha acercado a la gente, lo que caracteriza al PRD es la sensibilidad política que tiene que aportar a los adultos mayores, a las amas de casa, a las mujeres, esa es la parte que va a aportar el partido de la revolución democrática. ¡Viva el Chancotón! ¡Viva el Chancotón! ¡Viva el Chancotón! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.